Buenas, ¿qué onda? ¿Cómo están? En este video ya saben de qué va la temática, seguimos con esta serie de las mejores comidas según la región de los países de todo el mundo. ¡Qué título más largo! Pero vamos allá, y hoy toca nada más y nada menos que 50 states, los Estados Unidos. Arrancamos con el platillo preferido de Washington D.C., los fish tacos o tacos de pescado. Dada la gran influencia que la cultura latina ha tenido en la formación del gusto gastronómico americano, no podía faltar en esta lista esta fusión exquisita que consiste en tacos de pescado y que son muy populares en Washington. El tipo de pescado más utilizado para esto es la trucha de río, o sus derivaciones marinas debido al gran acceso a todo el caudal marino que tiene este estado dentro de los Estados Unidos, generalmente acompañados con una muy deliciosa salsa blanca. Idaho, beef and potatoes o carne con papas. A los habitantes de Idaho les gusta la carne con, fácil de adivinar, patatas. Las tiras de carne es uno de los platos favoritos y la carne de res seca o beef jerky es el tentempié preferido de los ciudadanos de Idaho. También se consumen hamburguesas de búfalo en abundancia, aunque el ganado de preferencia en Idaho es el cordero. Montana. En Montana se es conocida la cría de ganado vacuno, ovino y porcino. Los agricultores cultivan trigo, cebada, remolacha, azucarera, patatas y cerezas negras. No todo es carne de vaca. Las hamburguesas de bisonte han sido muy populares. Y también las hamburguesas de alce, los huevos en escabeche y las criadillas de toro. Oregon. En Oregon crece una gran variedad de cultivos, en parte debido a su geografía y sus variaciones en el clima. Los productos agrícolas principales son las peras de invierno, frutos secos, particularmente avellanas, moras y otros frutos del bosque. Famosa por su gran fruit salad o ensalada de frutas y también por sus salsas derivadas de estas especies. California. En el estado californiano, la gastronomía propia es la mezcla de los platos españoles con los mexicanos. El marisco es muy habitual en la gastronomía de Los Ángeles y en general en toda la costa californiana, ya que su ubicación en la costa pacífica le permite obtener todo tipo de marisco y pescado. Además, Los Ángeles tiene muy buena fama de cocinar y elaborar unos platillos de pescado increíbles. Por si no fuera poco, podrás acompañar tu plato con un buen vino de la zona, ya que en esta región el clima es muy parecido al mediterráneo y por lo tanto el cultivo de uvas para el vino se ha vuelto muy popular. Nevada. La región norte de Nevada es una singularidad porque se puede encontrar comida preparada al estilo vasco. Los restaurantes tienen mesas grandes y todos los clientes se sientan uno al lado del otro, como lo harían en una comida familiar. Se sirve chatoupriade, pierna de cordero, pollo, manos de cerdo y varios tipos de mariscos. Todos sazonados con muchísimo ajo y también se ven los platos e increíbles ingredientes familiares en la cocina española, como la paella y el chorizo. Arizona. Los habitantes de Arizona se precian de tener un estilo de vida saludable. Aprovechan también las bondades del desierto y hacen mermeladas, gelatinas y vino de cactus, normalmente acompañado con higos. Dentro de sus platillos principales podemos encontrar, por ejemplo, la ensalada César con un exquisito sabor y un pequeño toque del clima del desierto. Utah. Papas fritas con salsa. Los ingredientes secretos de la salsa para papas de Utah no son para nada secretos. Es una combinación de ketchup, mayonesa y una pizca de hierbas o especias. La salsa ha sido parte de la escena gastronómica en los restaurantes de Utah desde los años 1950. Al fundador del restaurante de hamburguesas y malteadas Arctic Circle, se le da crédito por crear la salsa original con la cual se acompañaron las primeras papas fritas servidas en este estado. Wyoming. Las hamburguesas de bisonte, magras y llenas de sabor, con la particular bestia plasmada en la bandera del estado. Vienen en una variedad de formas, bistec, pastel de carne, rostizado, costillas y un favorito definitivo, la hamburguesa de bisonte. Pues se trata de esta, la comida emblemática del estado de Wyoming. Alaska. Ten cuidado, Reno Rodolfo. Esta salchicha típica de los menús de Alaska realmente tiene carne de reno. Se parece más a una salchicha de res ahumada que, digamos, a una salchicha de cerdo para el desayuno. Acompañada con los clásicos huevos y tocino o bacon, o tostadas y jugo de naranja para los más chicos. Es un platito que simplemente no falla. Colorado. Ostras a la sal y a la pimienta. Enrollada generalmente con sal, pimienta y fritas en bastante aceite, se ha convertido en un plato que algunos residentes de Colorado adoran. Algunos dicen que sabe a carne de pollo, pero otros entusiastas comparan el sabor de la carne de ternera. Hawaii. El Spam Musubi es un bloque de arroz prensado con una rebanada de Spam frita en un glaseado especial de azúcar y salsa de soda. Casi todos los habitantes de Hawaii comen esto como un bocadillo fácil de llevar o como una comida ligera. Por lo que Spam Musubi se vende prácticamente en todas las tiendas de autoservicio, mercados y restaurantes en el estado. Dakota del Norte. En las fértiles tierras de Dakota del Norte hay sitio para una gran variedad de cereales, de los cuales se fabrican la pasta, los macarrones, espaguetis y muchos otros tipos de pasta italiana. Y, además de los cereales, se cultivan semillas de girasol y también semillas de lino y canola, del cual también se extrae el aceite. Dakota del Sur. Los pinchos hechos con dedos de carne de cordero frita, son conocidos como los chislic, pueden considerarse un plato típico. También se puede servir en plato con palillos y se puede hacer con carne de ciervo o de vaca. Aparte de los platos típicos a base de carne con patatas, ya sean guisados, asados o carne a la parrilla, se pueden encontrar también aquí las hamburguesas de búfalo. Y hasta aquí la parte 1 de este video. Ja ja, no se esperaba que iba a haber una parte 2, ¿verdad? Pues sí, la parte 2 ya está en proceso y se estrenará en los siguientes días. Nos pareció una muy buena idea debido a que hay muchísimas, y cada una es más rica que la anterior, de recetas habladas en este video. Así que material sobrado para hacer una parte 2. Acordate de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle un me gusta, dejar tu comentario de cuál fue la receta que más te gustó de esta parte 1. Y nos vemos en el próximo video. Parte 2. Hasta luego.